panolti como están soy el hijo del rayo y hoy les tengo una breve historia sobre alguien que conocí y del cual tengo muchos recuerdos y que este año cumple oficialmente 25 años de que nos conocimos y es un pintor es Ernesto Lozano Rivero hace 25 años él me regaló una obra que se llama en la cuerda floja en aquel tiempo Ernesto Lozano de origen cubano de Holguín pues empezaba aquí a pintar en México más tiempo atrás quizá no me acuerdo con precisión ahora pero este vídeo lo hago porque la obra la primera obra que tengo de él tiene 25 años es una obra que me gusta representa un antes de lo que se convirtió y tengo la posibilidad de narrarles hoy en qué llegó a transformarse Ernesto Lozano cubano defensor de las causas castristas bueno estando en México empezó a pintar y en la embajada de Cuba le pidieron que hiciera una exposición en la cual se burló de algunas cosas del régimen cubano y tuvo obras censuradas se enojó tanto con esa censura que él decidió que había que hacer un cambio radical estructural en su mente sobre cómo era cubano y entonces bueno esta obra habla de eso en la cuerda floja de su pensamiento y de su ideología y bueno pues ahí lo que él nos muestra es que está pensando qué va a hacer en sus ideas con ello aquí está la fecha es del 99 marzo de 90 diciembre de 99 y viendo la obra pues empecé a hacer un viaje en toda esta aventura que fue Ernesto Lozano Ernesto Lozano Rivero todavía empezó después de pintar de esa manera hacer una transición hacia algo un poquito más pop pero su etapa de transición la podemos encontrar en un cuadro como este que es un retrato que me hizo en donde escribió fragmentos del poeta que más me gusta que es Walt Wisman y particularmente del canto a mí mismo yo no uso camisa en los vídeos por una razón a veces sí a veces no cuando no lo hago es porque me acuerdo de Ernesto Ernesto pintaba desnudo Ernesto cuando hacía exposiciones y hacía la curaduría y hacía la museografía se descamisaba y empezaba a colgar porque le daba mucho calor entonces un día estando en Córdoba montando una exposición se quitó la camisa era de una figura gordito era un oso peludo entonces estaba ayudándolo un muchacho que trabajaba conmigo Ángel y Ángel era un es un muchacho bueno es un señor pero muy fuerte siempre ha sido muy fuerte en aquel momento era tercer round de taekwondo entonces como vio que Ernesto se quitó la camisa mostrando la panza Ángel también se la quitó para trabajar y dijo si ese güey enseña sus miserias porque yo no voy a enseñar las mías y entonces desde entonces cuando digo bueno pues también puedo quitarme la camisa y enseñar este mis miserias ¿no? De Ernesto Lozano bueno pues hay muchos trabajos él tiene este por ejemplo de la madre Teresa aquí ya es una etapa pop y comenzó a hacer arte pop porque tenía que vender ¿no? Nunca pensó que el arte pop lo puede llevar a otros niveles el arte que él hacía era pues no muy popular hasta que de pronto entró por ahí yo le dije Ernesto y anda el Álvaro Obregón que se ponen todos los artistas vende tu obra él le sentía que era ya muy grande como para ponerse ahí grande me refiero que cotizaba mucho ¿no? En realidad no tanto pero él se daba es un ego de artista y entonces cuando lo convencí de eso se puso en Álvaro Obregón y empezó a vender la vida cambió, cambió bastante les voy a mostrar aquí obra de Ernesto estas son un clásico de Ernesto las pueden encontrar en el catálogo de Artelista no tienen precio estos son cuadros que nunca cotizaron, cuadros que que bueno pues nunca estuvieron en el mercado ¿no? una Santa Marilyn, una Marilyn Guadalupana y una Inmaculada Marilyn entonces son las vocaciones marianas en Marilyn Monroe en arte pop y con eso bueno pues les llevo a platicar que hay otro acá este de las mocas italianas es diferente el formato también es de alto contraste, es pop pero quiero decirles que aparte de su arte que tuvo una suerte increíble cuando estuvo en Álvaro Obregón alguien le pidió que pintara un retrato de su novio y ella y lo hizo en pop el cuadro pues lo vendió bien él dijo pues yo voy a cobrar más caro y la suerte que tuvo es que el novio de esta muchacha pues era se acuerdan del banquero este el divino que produjo después la película de Zapata y entonces bueno pues le gustó tanto el retrato que le encargó un retrato de él, de sus hijos después pintó a todo el elenco de Zapata Alejandro Fernández, Lucero empezó a pintar a futbolistas porque amaba el fútbol entonces pintó a muchísimos futbolistas incluso a Pelé le pudo regalar a Pelé un cuadro de su retrato en pop fue cuando lo llamaron a Ernesto el artista pop más importante de toda Hispanoamérica y tuve la posibilidad de ser su amigo él murió hace algunos años pero no solamente era un gran artista Ernesto Lozano me enseñó mucho de la vida gay Ernesto era un maestro en toda esta cuestión de lo que viene a ser el manejo de la sexualidad humana y me hizo romper muchos tabúes me abrió mucho la mente y me hizo conocer muchas cosas que yo la verdad es que de pronto eso no me dio mojigato pero pues puede uno ver el mundo y el mundo ese me lo mostró Ernesto es un mundo a veces rudo pero sobre todo es humano entonces pues me hizo recorrer todos los vapores de la Ciudad de México a donde iba Monsiváis a tantos lugares vi muchas cosas me hizo romper muchos esquemas eso no significa que cuando tú conoces cosas te conviertes en un practicante o te conviertes en alguien que reproduce todo lo que ve pero aprendí mucho él hacía en la plaza pública de Córdoba demostraciones de cómo usar condones entonces llevaba dildos les ponía el condón delante de la gente público en general había de todo el objetivo que era la gente que aprendiera sobre su sexualidad yo le debo mucho a él mucho de lo que soy ahora y afortunadamente pude tener su amistad me siento honrado de haber sido su amigo creo que seguimos siendo amigos porque yo no creo que que se haya ido sigue estando en cada cuadro en cada obra y ahora que se cumplen los 25 años de La Cuerda Floja pues solamente me queda un maravilloso recuerdo de este hombre que se convirtió también en crítico de arte en el periódico La Razón de manera semanal y que bueno pues hay tantas historias de él y ahora en los libros que que van a salir míos de la colección Yo Inédito en uno de esos libros hablo de artistas y le dedico una buena parte a Ernesto Lozano ojalá que lean el libro ojalá que se atrevan a encontrar este artista si estás en Córdoba puedes pasar por la zapatería el capricho y vas a ver sus obras ahí que son zapatos botas es arte pop era un gran 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 ser humano lleno de pasión y de política lleno de una fuerza importante mental intelectual y sexual porque bueno hay promiscuos y arriba Ernesto y eso es toda una gran historia Ernesto Lozano Rivero es uno de los mejores y más importantes artistas del pop en el mundo y tuvimos la fortuna de que se hiciera mexicano se naturalizó mexicano así que hasta donde estés Ernesto sigues presente amigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!